En el caso de Aguascalientes específicamente, tenemos uno de nuestros principales temas, es la Feria Nacional de San Marcos. ¿Qué tan preparados estamos ya? Yo sé que la vacunación se hace el mayor de los esfuerzos, pero también sé que estamos limitados por una producción a nivel mundial. ¿Qué tan preparados estamos ya para que este año se lleven a cabo fiestas, ferias y celebraciones de este tipo? Máxime, cuando todavía no se tiene una idea de cuándo podríamos tener ya la mayor parte de la población vacunada. Sean las preguntas y les agradezco mucho por las respuestas. Con mucho gusto. Si gusta, doctor Zaragoza, empiezo a contestar y podemos complementarnos en función de las respuestas. Y en relación, bueno, a lo que son los eventos que se podrían catalogar como masivos o grandes congregaciones, que obviamente también están en cada una de las entidades federativas y que pueden responder a lo mejor a eventos sistemáticos, frecuentes, programados durante el año, como son ferias, como son fiestas, celebraciones, eventos deportivos, eventos inclusive en su momento de celebraciones institucionales, pues bueno, el llamado que se hace a cada una de las entidades es a poder primero revisar el nivel de riesgo en el que actualmente se encuentra. ¿En qué nivel de riesgo me encuentro? Cada entidad lo conoce de manera semanal. No solamente el color general que se obviamente publica cada 15 días a través de esta conferencia, sino que cada entidad tiene específicamente la ponderación y cómo salió en cada uno de sus 10 indicadores. Entonces, como sabemos, cada uno de los indicadores mide diferentes aspectos del comportamiento y de la magnitud de la epidemia. Entonces, cada entidad federativa, al tener esta información, puede saber en dónde tiene el mayor problema. Si su problema es un problema de transmisión comunitaria, es decir, que tenemos una actividad epidémica importante y todavía se están generando casos y contagios a nivel comunitario. Si el problema está en un momento determinado en la capacidad hospitalaria, o es decir, estamos teniendo o está teniendo esta entidad todavía ingresos y una tasa de hospitalización importante, lo que quiere decir que hay casos graves, personas que requieren de atención especializada. Y en su momento, entonces, pueden identificar también la movilidad, cómo se está llevando a cabo. Entonces, ese es el primer punto y la primera recomendación. Necesitamos identificar nuestro nivel de riesgo a través de las herramientas que se proveen por el semáforo de riesgo COVID federal, pero también de seguro todas las entidades tienen herramientas que les permiten identificar de manera más localizada, a nivel municipio, a nivel localidad, precisamente, cómo está su transmisión. Conociendo entonces el nivel de riesgo, la segunda recomendación es que en función de ese nivel de riesgo se apliquen las diferentes directrices, lineamientos, guías, protocolos que se tienen actualmente vigentes y que se han emitido durante la pandemia. Porque en cada uno de estos documentos, que además los han estado operando en los últimos meses, ellos van a encontrar las recomendaciones para entonces, en función del nivel de riesgo, saber si pueden permitir alguna actividad poblacional congregacional y si la pueden permitir, cuáles son las medidas que se deben de tener en cuenta y que se deben de tomar para que éstas se lleven a cabo sin riesgo, obviamente, de transmisión. Y aquí hay un tema muy importante y sería la tercera recomendación. Porque en base a esta segunda, vienen las actividades, las recomendaciones, las intervenciones que realiza la autoridad sanitaria local en cada entidad federativa y lo hace también en coordinación con los diferentes municipios. Pero entonces la tercera recomendación es ahora sí directamente a la población. porque somos cada uno de nosotros los que tenemos que tomar la decisión, uno, de poder responder, de poder acatar estas recomendaciones, de ponerlas en práctica y en su momento entonces no exponernos a riesgos innecesarios o no exponernos a eventos si sabemos que nuestro nivel de riesgo a lo mejor no es el más adecuado para ciertas actividades o si la autoridad local está emitiendo recomendaciones y está implementando acciones para el evento, pues entonces acatarlas como tal. Entonces esto es un elemento que debe de ser valorado prácticamente en esos tres niveles y obviamente de la mejor respuesta y de la mejor implementación que se tenga tanto de las autoridades como de la respuesta de cada uno de nosotros que conformamos la ciudadanía y la población se pueda entonces finalmente llevar a cabo una actividad o suspenderla en base al riesgo o si se lleva a cabo, entonces que todos de manera conjunta contribuyamos a que la actividad se lleve a cabo con el menor riesgo. Obviamente como ustedes saben, para eventos masivos, es decir, eventos que concentran una gran cantidad de personas, estos no se empiezan a considerar hasta que se está en un nivel de riesgo bajo, amarillo o verde y aún así de llevarse a cabo tiene que hacerse con toda una serie de regulaciones sanitarias que permitan obviamente disminuir todavía más abajo o llevar más bajo el riesgo que se pudiera tener en un momento determinado. Gracias, doctor. Gracias también.